La soledad se da cegana y la noche parece un cierto Pero huyes tú con inmensas de que declaras dueña de tus sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro que se dejó De eso no sabré que te voy a ver de regalarte todos mis momentos A eso me lo pido exactamente, a eso me lo pido Vas a ver en el verano, vas a oír mi canción Vas al canso de pedirme a ella veré La distancia que el tiempo lo sabré La falta que le haces a mi corazón Vas a ver, vas a oír mi canción Vas al canso de pedirme a ella veré La distancia que el tiempo lo sabré La falta que le haces a mi corazón La soledad se da cegana y la noche parece un desierto Pero huyes tú con inmensas de que declaras dueña de tus sueños No sabré que el tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo No sabré que te voy a ver de regalarte todos mis momentos Vás al canso de pedirme a ella Vas a ver, vas a oír mi canción Vas a ver las belleillas Vas a ver, vas al canso de las monjas Valte 타 de peindad en real negro te dirás Vas a ver, vas a ver, glable y riéndome a ella La canción va a saltar sin pedir callarme La distancia que me importa La falta que haces para mi corazón Porque callarme esta la canción Escucharme en todo lugar Que puedo sonar para verte Y tenerte aún sin sonar Va a saber llegar, va a salir mi canción Va a saltar sin pedir callarme La distancia y el tiempo lo sabe La falta que me haces a mi corazón Y va a saber llegar, va a salir mi canción Va a saltar sin pedir callarme La distancia y el tiempo lo sabe La falta que me haces a mi corazón Y va a salir mi canción Aán la greed y el tiempo lo sabe